Señor Fijó, abandone la impostura de querernos hacer creer que es una sorpresa el ofrecimiento de Vox. No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos, el negar el cambio climático y la ciencia, el acabar con las políticas públicas en la lucha contra la violencia de género. Han pactado con ellos la retirada de las banderas del orgullo. Han pactado con ellos censurar la cultura a cambio de ofrecerles vicepresidencias, presencias en los parlamentos autonómicos, distintas concejalías, distintos ayuntamientos. No nos hagan creer que esto es fruto de la casualidad, es fruto del acuerdo. Y ese acuerdo ya fue castigado en las urnas el pasado 23 de julio, que dijeron no al retroceso y sí al avance. Y si quieren avanzar, lo primero que tienen que hacer en aras al constitucionalismo es cumplir la constitución que llevan ustedes incumpliendo cinco años y decirles a sus socios de la ultraderecha que constitución es el reconocimiento de las libertades y los derechos allí reconocidos. Y que constitución es también reconocer la pluralidad y la diversidad de España. Pluralidad y diversidad, por ejemplo, en el reconocimiento del título octavo de la constitución y de la organización territorial del Estado español. Aprovechen este verano, este descanso, para asumir de una vez por todas el resultado de las urnas que mayoritariamente han dicho que España tiene que avanzar y que España es plural, diversa y que esa España no la representan hoy por hoy el Partido Popular y usted, señor Feijóo.